Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañar a Marisol en este día. Ahora sí que estamos a prácticamente unas cuantas horas de que parta Marisol ya a su gran compromiso, a su gran reto, que es representarnos a todos nosotros, representar a nuestro país en el contexto de belleza más importante del mundo, que es el universo. Todas las personas que hemos estado cerca de ella, pues bueno, tenemos puras cosas bellas, que decir de esta hermosa mujer, hermosa joven, que ha sido súper disciplinada, muy entregada a todo lo que ha sido requerido por su preparación. Entonces, pues bueno, en unos momentos más tendrán la oportunidad de verla en el traje típico, como ustedes recordarán, dentro de la final de Nuestra Belleza México, llevamos a cabo el concurso de trajes típicos, en donde el ganador es el traje que no representa en el concurso Miss Universo y es cortado por la ganadora nacional. Entonces, es un cortando el traje ganador, el traje típico ganador del año pasado. Ella lucirá este vestido y, por supuesto, entrará en la competencia de trajes típicos nacionales en el evento de Miss Universo. El evento Miss Universo se va a llevar a cabo, como ustedes saben, en Panamá. La gran final es el 3 de junio. Y, pues uno de los eventos importantes es precisamente este, la competencia de trajes típicos. Este traje es un diseño de Emanuel Segovia y Alejandro Chuk de Campeche. El nombre del traje es Jalja, que significa orilla del mar, y es como un tributo a la mujer campechana. Está elaborado con escamas de pescado y es trabajado por las manos de pescadores de la región de Compotón, en Campeche. Es una pena que no pueda caminar aquí con él, porque mi escenario ahora sí que o nos quedó corto o, lo he sido, nos quedó grande. Pero, bueno, pueden darse una idea de lo espectacular y de lo hermosa que le hiciera nuestra representante en Miss Universo, pues ya, a dos días de eso. ¿Cuántas toneladas? ¿Cuántas toneladas? ¿Toneladas? No. Pero unas, bueno, unas cuantas maletas, sí. Este traje, pues por, por, en su, sus dimensiones, pues necesita una caja bastante grande para que no se maltrate, este, las escaleras. La caja de pescado, las plumas y todo eso, entonces, es más bien, eh, escandaloso más que pesado, digamos. Además, pues llevar equipaje para todas esas actividades durante tres semanas, pues sí, es, es algo. Y, pues bueno, aprovechando que estamos hablando de equipaje, agradezco muchísimo. Nos acompaña José Luis Abarca y Gerardo Ramoyo, quienes han sido los encargados de realizar su vestuario para la competencia. Por allá están, muchas gracias. Gracias. Este... Ellos han sido los encargados de realizar el vestido de noche que utilizará en la gran final, el cual no van a ver ustedes hoy. Es una sorpresa para la final de su universo. Pero, bueno, muchas gracias, que siempre están con nosotros. Gracias, amigos y colaboradores de nuestra vida. Ya le podemos dar chance de cambiar. Y, por supuesto, a los otros de la organización también, pues felicitar a la señora por una hija tan extraordinaria, por una hija tan hermosa, en la que, pues no es por presionar, ¿verdad? Pero, pues todos tenemos puestas nuestras esperanzas de un nuevo triunfo. Los valores de educación que ustedes le han dado, la verdad, es algo invaluable. Los felicito, porque han hecho a Marisol, una chica encantadora. Gracias, gracias. Y gracias a nuestra belleza también. Gracias a usted, señora. Y, pues bueno, creo que por acá la tenemos ya. ¿O no? ¿Ya casi? ¿Ya casi? Quienes el ponerse y quitarse el traje, es algo complicado. Pero, bueno, afortunadamente en Miss Universo van a tener más tiempo de cambiarse para las diferentes etapas. Entonces, pues... ¿Tú la vas a acompañar? No, yo la alcanzo. Ella parte el pasado mañana. Allá la estará esperando el comité de organización de Miss Universo. Y yo llego allá el 28 de mayo. Aproximadamente una semana antes de la gran final. Para estar con ella durante este tiempo que se va ella sola. La verdad es imposible estar con ella. La organización no nos lo permite porque están completamente concentradas en las actividades de preparación del evento. En filmaciones y viajando incluso por el país en diferentes lugares. Entonces es imposible estar ahí y nada más estorbamos. Entonces la organización nos sugiere que lleguemos ya prácticamente la última semana. que es cuando ellas empiezan ya a tener sus actividades, digamos, abiertas al público. Que son sus ensayos, que son incluso el show preliminar o el show de presentación que es la primera competencia. El concurso de trajes típicos y bueno, la gran final. Entonces para eso ya estaremos ahí con ella, pero como se siente. ¿La función será nada más de apoyo moral o vas a hacer alguna función con ella? ¿Vas a participar junto con ella en las actividades propias? No, ella solita. Ahora sí que yo estoy ahí como un apoyo, como asesora, como consejera. En cualquier situación que a ella se le pueda presentar, de repente se me rompió el zapato. Tengo que salir corriendo a ver dónde le consigo otros, o se los arreglo. O las medias, o no sé. Cosas específicas de última hora que le puedan pasar, pues estamos para apoyarla. Pero básicamente como consejera y asesora, hay que estar viendo cómo se va viendo la competencia en las órdenes. Bueno, ya estamos listos con Marisol. Ahora sí ya un poquito más moda. Bueno, ya estamos listos con Marisol. ¡Gracias! 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 Más que nervios que emoción, mira, por eso comento muchas cosas en la mente en mi cabeza, trámites pendientes que ya gracias a ella cumplí, y ahora lo único que quiero es disfrutar la experiencia al máximo, saber que esto va a ser algo que no se va a repetir y darle todo, o sea, demostrar todo lo que ha perdido. ¿Qué es lo que quiero hacer en este momento? ¿Me han hecho 20 años? Muchas gracias, muchas gracias, quedamos con todas y esperamos que este año un poco más para mí, como ya lo que estáis dando, es ayudarles a otros, es decir, orbeza y maíz, espero que estés siempre saliendo. Gracias. Más feliz que nunca, más antes de ser desnada, de dar todo, estoy preparada y sé que va a ser una experiencia padrísima y muy cómoda para disfrutarlo. Oye, ¿incluye tu seguridad? ¿Qué es lo que se hace que te den encuestas entre las favoritas? ¿Incluye mi seguridad? Yo creo que ese tipo de encuestas son muy generales, más que nada saber en el momento que llegas a hacer tu campo y ver, sí incluye a lo mejor el que te dé ánimo de la gente, pero no dejar cuidar de eso, gracias a Dios que han usado una vibra excelente, los fans han usado de maravilla, por lo cual me siento que ya sé, eso es lo que más me influye y lo que más me llena de fe y de fuerza para seguir adelante. Oye, ¿cómo está lo que está? En particular, gracias a Dios, no es de acuerdo a pensar, yo pensé que iban a ser así como más, más presentes, pero al contrario, sí he tenido nervios, pero es una emoción de como que la ansiedad de estar allá, de llegar, de conocer, pero no nervios de miedo. Oye, ¿cómo cambió tu vida? Oye, no, 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 no. Oye, ¿cómo cambió tu vida? Por completo, de hecho, ahora que veo tu video de cuando voy a publicar mi votación, me veo diferente, porque no tengo tantas personas en los 30, lo siento, han cambiado mi vida No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.